Saludos, amigos, sean todos bienvenidos a nuestro comentario del día de hoy. La Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, ODECABI, fue fundada oficialmente el 25 de agosto del año 1959 en Kingston, Jamaica, hace 61 años. Sin embargo, los primeros Juegos Centroamericanos se desarrollaron en México del 12 de octubre al 2 de noviembre del año 1926, hace 94 años. Ese evento tuvo la participación, además del Arfitrión México de Cuba y Guatemala, y compitieron 269 atletas en baloncesto, béisbol, natación, clavado, esgrima, tiro, voleibol, tenis y atletismo. ODECABI, de la institución que les comento, es la entidad que tiene a su cargo desde el año 1959 la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El sábado 19 de septiembre de 2020, se anunció que la entidad deja de llamarse ODECABI y que en lo adelante se llamará Centro Caribe Sport. La entidad ahora es dirigida por el dominicano Luis Mejía Oviedo, un hombre innovador y que tiene un equipo de trabajo que no se queda detrás, un comité ejecutivo bien compacto y que trabaja muy unido. Este cambio de nombre, según ellos, es con el objetivo de que sea entendible en dos idiomas, en el inglés y en el español, y que no tenga que tener dos nombres, como siempre se le ha tenido la ODECABI. Además, deja de ser la ODECABI hembra y pasa a ser varón Centro Caribe. ¿Tendrá algo que ver esto? Bueno, no lo sabemos. La ODECABI es una institución ahora mismo con serios problemas porque se iban a celebrar unos Juegos Centroamericanos y del Caribe en Panamá. Panamá desistió y todavía a esta fecha, a pesar de que los Juegos son en el año 2022, no se tiene la sede, pero se dice que varios países están interesados en los mismos. Ojalá que así sea. Al congratular y dar la bienvenida al nuevo Centro Caribe Sport, esperamos que con el cambio de nombre, modernización de estatutos, que necesariamente tiene que haberla, traiga consigo un dinamismo en su trabajo, modernización en todas las áreas, porque esta es nuestra institución deportiva de los países centroamericanos y del Caribe, la que debemos fortalecer grandemente y de lo que nos alegramos de estas modernizaciones. Saludamos y damos la bienvenida al nuevo Centro Caribe Sport, antigua organización deportiva centroamericana y del Caribe, entidad de grandes logros, y que trajo progreso, desarrollo y fortaleció en todos los aspectos al deporte y a los atletas de nuestra Centroamérica y el Caribe. En buena hora, felicidades a los ejecutores de esta gran idea. Hasta aquí nuestro comentario del día de hoy.